Música Mentira que me has visto llorar Pidiéndote un poquito de amor No mientas por orgullo Siempre fui tuyo y tuyo nada más Bien sabes lo que fui para ti Inútil es querer engañar Yo nunca te he rogado Tampoco he llorado pidiendo compasión Bien sabes que yo mucho te he querido Compendo que es mejor buscar olvido Por eso me voy lejos de aquí No quiero saborear tu traición Pues tanto me has mentido Que buscando olvido Vengo a decirte adiós Música Es cierto que yo mucho te he querido Compendo que es mejor buscar olvido Por eso me voy lejos de aquí No quiero saborear tu traición Pues tanto me has mentido Que buscando olvido Vengo a decirte adiós Vengo a decirte adiós Vengo a decirte adiós Vengo a decirte adiós